Música Vamos a la Biblia Aquí estudiamos la Biblia San Mateo 28 San Mateo 28 Ya ahí es la resurrección Ahí Cristo ya está resucitado ¿Cuántos creen que Él se levantó De entre los muertos? Ahora Él da varias instrucciones Entre esto la gran comisión Mateo 28 19 Lea conmigo Por tanto Y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden Todas las cosas que les he mandado Y aquí yo estoy Con ustedes ¿Hasta cuándo? Todos los días ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo Y Él mismo dijo Amén Aleluya Puedes sentarse en este momento Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Muy bien Estamos en la serie El bautismo en agua La Biblia también habla del bautismo En el Espíritu Santo Ya en alguna oportunidad Tendremos la oportunidad También de Instruir acerca de esto Y Estábamos Este Explicando Lo que es El bautismo Verdadero Bíblico Radical Explicamos Por qué debemos De ser bautizados Decíamos también Que no El bautismo En sí mismo No tiene poder Para salvar a nadie Porque si usted se bautiza Sin creer No le sirve Absolutamente de nada Primera de Pedro 3 21 Dice que cuando ya somos salvos Tomamos la posición De salvación A través de nuestro bautismo Ahora ¿Quién debe ser bautizado? Ya decíamos Lo que dice San Marcos 16 16 Si me lo pones en la pantalla San Marcos 16 16 Dice El que creyere ¿Qué dice? Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Es decir Si no crees Aunque te bautices No funciona Entonces Todo esto Hemos estado viendo También Explicábamos Cómo debemos ser bautizados Y la palabra En el original En griego Que es para bautismo Es bautizo Y significa Poner debajo O sumergir Eso significa bautismo Entonces Cuando a una persona Únicamente Se le Avienta agüita Así por aspersión No es bautismo Si a usted le dijeron Que eso es bautismo Le han engañado La Biblia Claramente dice El que creyere Y fuere sumergido Será salvo No dice salpicado O que te pongan Una barrita Aquí como el día De la ceniza Nada que ver Porque eso No representa Lo que el Señor Quiere Poníamos un ejemplo Aquí con uno De los muchachos Que cuando la persona Se bautiza Está representando La muerte Sepultura Bajo del agua Y al salir del agua La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y de igual manera Es muerte Sepultura Y resurrección De esa persona Que se está bautizando Haciendo votos Para llevar Una nueva vida Porque hoy En las iglesias Hermanos Hay mucha gente Que solamente Está remojada Pero que realmente No se ha convertido Su mentalidad Todavía es del mundo Les da lo mismo Irse al mundo Que estar en la iglesia Incluso hasta Se atreven A atacar A los cristianos Y a decir Porque me quieres Obligar A llevar una vida Como la tuya Si el Señor Nos llamó a libertad Pero confunden La libertad Con el libertinaje Que es la libertad Y que es el libertinaje Si su hijo Le pide permiso Para salir Una tarde noche Y usted le dice Te quiero aquí A las 10 de la noche Esa es la libertad Pero si su hijo Llega a 2, 3 de la madrugada Eso se llama Libertinaje Entonces el Señor Nos hizo libres No para estar en el mundo Él nos hizo libres Para estar en sus caminos Y para servirle Y alabarle a Dios Todos los días ¿Verdad? No esperemos hermanos Que suceda algo feo Mire hoy Creo que hubo un terremoto De 7.2 En Taiwán Una isla Allá en Asia Dios tenga misericordia Pero hay países Como Japón Como China Que están jugando A ser dioses Ya para ellos Todo lo puede Creo que en China Hasta tienen un sol Artificial Energía nuclear Y ellos piensan Que todo está bajo control Pero el Señor Creo por decir así Apenas estornuda Y eso se sacude Y se dan cuenta Quien es El verdadero Dios Todopoderoso Creador del cielo De la tierra Gloria al Señor Hace cinco años En este mes De septiembre Hubo un terremoto Más grande Que ese Aquí en Chiapas De 8.4 En la escala De Richter Y gracias a Dios Estamos de pie Por su misericordia Esta estructura Temblaba Temblaba Pero esto está Fundado sobre la roca Que es Cristo Se da cuenta Eso fue por ahí Un jueves Un viernes El domingo siguiente Esto estaba lleno Yo digo Señor Manda otro terremoto Para que esta gente Se aliviane Pero si usted No quiere terremoto Mejor échele ganas Porque hay gente Tiene un pie en el mundo Y un pie acá Y les molesta Mire la persona Que le molesta Cuando uno le llama La atención Es porque no ha nacido De nuevo Si yo te digo Que haces el domingo En la palapa Del Chompiras O en un lugar Donde no debes de estar En vez de estar En la casa del Señor Es por tu bien Es por si te medio Desubicas Te ubico Pero el trigo Reconocerá La voz de Dios Si Entonces cuando usted Se bautiza Por eso le decía Hay mucha gente Remojada En las iglesias Y se han bautizado Un montón De inconversos Si realmente Te has bautizado Entonces el mundo Para ti quedó atrás Y ahora tienes Que poner tu mirada En Jesucristo El autor Y consumador De tu fe ¿Por qué esperas Que suceda Que suceda Algo terrible Un terremoto Algo en tu vida Se te enferma El bebé Tienes deudas Un accidente Por acá Otra situación Mala por allá No esperes eso Los hijos de Dios Somos dóciles Porque el necio Dice proverbios Aunque lo majes Con mortero Nomás no cambia Pero El que tiene oídos Para oír Oiga Lo que el espíritu Dice en esta tarde No sabemos todavía Que va a haber Hoy que platicábamos Eso En el camino Veníamos de Chacomá Por eso no estuve En la mañana Y decía uno de los siervos Que duro Está el mes De septiembre Y dice Otro siervo Anciano Dice Y todavía No ha terminado Faltan 12 días Todavía Porque el Septiembre Es el mes Número 9 Y en la Biblia El 9 Es juicio Y consumación Hay una palabra Que el Señor Me daba esta mañana En el Salmo 50 Los últimos versículos Dice El Señor El que enderece Sus pasos Le mostraré El camino De la salvación En otras palabras Somos humanos Somos cristianos Somos humanos No somos perfectos Si usted la regó Está mal Enderece sus pasos De nada sirve Que ayune 40 días Y 40 noches Y grite Casi hasta sin quedarse Sin garganta Si está usted mal Con Dios Cuando usted se mete Con Dios No es necesario Gritar mucho Usted dirá la palabra Y Dios responderá Ahí mismo en el Salmo 50 Dice En el día De tu angustia Dice el Señor Escucha esto En el día De tu angustia Me invocarás Y yo te responderé Y después de esto Me honrarás Dice el Señor Porque en que se conoce La gente que ama a Dios Honra a Dios Honra a Dios El día domingo Tu Shabbat Tu día de reposo No es sábado Puede ser un jueves Puede ser un miércoles En nuestro caso Es domingo Honralo Deja todo lo que Estás haciendo Pastor Pero es que es Es el día de más negocio Deja todo eso Y honra a Dios Dedicándole un día Para estar aquí En su casa Señor Pero es que Me da Me da sueño Después de la comida Me da el mal De puerco Y ahora también Ya hay el mal Del jabalí Hace rato Que veníamos En el camino Más que estaba nublado Así sabroso El clima Solo faltó Que yo me durmiera Pero como venía Yo manejando Pero como yo soy Un buen soldado Yo no me duermo Anoche regresamos Esa es mi vida Regresé de predicar De un funeral A las dos de la madrugada Ayer Di tres horas de clases Prediqué en un Yom Kippur Una reunión familiar Bajé a Tuxla A un funeral Subí a las dos de la madrugada A las nueve Estábamos saliendo A Chacomá Esa es mi vida Yo para eso nací hermanos No puedo tener un pie En el mundo Y decir Ah Señor No, no, no Si el Señor viene Me encuentra trabajando Y si la muerte me sorprende También me encuentra trabajando Dice el Salmo 50 El que enderece sus pasos Le mostraré mi salvación Así que si andas todo chueco Enderezate Y Dios va a estar contigo Dice el Señor Una palabra tan linda En el día de tu angustia Me invocarás Y yo te responderé Y entonces tú vendrás Y me honrarás Dice el Señor Incluye esos ladrones Que le roban el diezmo Al Señor Hagan su cuenta Y paguen su diezmo Al Señor Ni un amén Pero yo sigo Entonces Ahora es El tema de hoy es Donde debemos ser Bautizados Inciso A Juan bautizaba En los ríos grandes El Jordán Es un río muy largo Muy caudaloso Está conectado De alguna manera Con el mar muerto Y por cierto No sé en qué parte Se ha bautizado el Señor Pero en la parte Donde yo bauticé Allá en Israel El agua estaba Super fría Literalmente Como si hubieran puesto Cubos de hielo Estaba terrible eso Por la misericordia De Dios Bautizamos Ahora Hay suficiente agua Entonces Donde debemos De ser bautizados Mateo 3 5 Chequemos Dice aquí Que en los ríos grandes Aleluya Como dice Y salía A el Jerusalén Y toda Judea Y toda la provincia Alrededor del Jordán Diga conmigo Salía ¿Quién salía? ¿Quién salía? La gente De Israel Es decir No iba Juan el Bautista Con su cubeta De 19 litros De agua Y decía Arrepiéntanse A ver ¿Cuántos Estos se arrepienten? Y agarraba Y tiraba chorritos De agua No La gente salía Y venía al Jordán Y eran bautizados Por Juan Entonces Hay que buscar Aguas No crean Últimamente A mí me ha pasado Por la mente Dije yo Y si hiciéramos Un bautisterio Aquí La gran pregunta Es cómo calentamos Tanta agua Y luego hasta Pecado va a ser Porque si En algún estado De la república Gracias a Dios Hay agua Es aquí en Chiapas Habiendo tanto río Con los pastores Vemos que Hay pocos Que se van a bautizar Para el 15 de octubre Por un lado Le digo Está bien Porque yo no quiero Remojar gente Que no es convertida Ya creo que Chamusquea varios así Pero no fue mi culpa Y por otro lado Algunos dicen Vienen muchos eventos Si esta es una iglesia Que hace eventos Ordena tus prioridades Si quieres ir a lanzamiento Y no eres bautizado Tu prioridad sería Bautizarte Y después vas dentro De tres años A lanzamiento Si me explico Si me explico Si tienes que suspender Un mes Yo no tengo ni idea Cuanto cobra Netflix Tienes que suspender Un mes de Netflix Para juntar Para tu pasaje Hazlo Ama a Dios Primero el Netflix Que yo soy Yo soy Parte de ese 0.0000001% Que nunca ha usado Netflix Ni pienso usarlo Con lo que tenemos Yo es bastante vicio Como para andar Pagando más vicios Entonces Ordena tus prioridades Las cosas De salvación Las cosas espirituales Deben de ser Prioridad En tu vida Y de paso Dile a tu vecino Mi domingo No es negociable Amén El domingo No haga cita con nadie Porque usted tiene cita En esta casa Con el Rey de Reyes Señor de señores El que nada más Se mueve un poquito Y esto tiembla Aleluya ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos quieren terremoto? ¿Me dan? ¿A ver? No, no, no Entonces póngase las pilas Y adore al que está centrado En el trono Al Todopoderoso Nuestro Dios Es el único Dios verdadero Entonces En grandes ríos En el verso 6 ¿Qué dice? Y eran bautizados Por Juan En el Jordán Confesando Sus pecados Gloria a Dios Donde había Muchas aguas Enón Era un río grande Juan 3.22 Chequemos que dice A ver si está bien la cita Ok Después de esto Vino Jesús Con sus discípulos A la tierra de Judea Y estuvo ahí Con ellos Y bautizaba Aclaración en el 23 Juan bautizaba También en Enón Junto a Salín Porque había ahí Muchas aguas Y venían a él Y eran bautizados La aclaración es esta Dice Y bautizaba Pero la palabra De Dios dice Aunque Jesús No bautizaba Bautizaban Sus discípulos Si me explico En donde Donde había Muchas aguas Mire La mayoría De las iglesias Sobre todo Del centro Hacia el norte Van incluso En albercas Los cristianos En los países árabes En tanques En la cárcel El pastor El pastor Carlito Le tocó Bautizar En En una En un tanque Hay lugares Donde bajo El chorro De agua Porque es Bajo Pena de muerte Si tú eres cristiano Hermanos Pero aquí Es suficiente agua Dice Ahí está el río Amarillo El tibol Y no Tiene que ser Un agua Un agua buena Un agua limpia Estamos de acuerdo Para mí sería tan fácil Traer mi Mojar mi Ya Listo Puro chamuscado No Dios no quiere Chamuscado Sancochado Dios te quiere Bien cocinado Para Él Gloria a Dios Entonces Donde debemos Ser bautizados Diga conmigo Donde hay Muchas aguas Últimamente En los últimos años Pues hemos ido Al mar Pero algunos Como que ya le perdieron Chiste al mar Ya Cuando Hace años Que los llevé Era la primera vez Nunca salían de su paraje Pero ahorita Como ya conocían El mar Ya fui al mar No, no vaya tanto Por el mar Vaya por el acto Que se va a hacer En el nombre del Señor Donde eran bautizados Bueno Lo acabamos de leer Salían a Él Eran bautizados En nuestros tiempos Debe hacerse En ríos Lagos En el mar En albercas Tanques limpios Por ejemplo En las iglesias Tenemos cuatro congregaciones En Ciudad de México Cuando ellos bautizan Incluso me ha tocado Estar con ellos En alguna ocasión Tienen que rentar Una alberca Pero note usted Geográficamente Donde está Ciudad de México No hay mar cerca No es ningún pecado Que bauticen En un estanque En una alberca Total después de eso El agua se drena Y se va Y finalmente Cumple la misma función Pero si hay muchas aguas Así como en el estado De Chiapas Damos gloria a Dios Damos gloria a Dios Por esas aguas Aprovechelas Muy bien Después de donde Debemos ser bautizados La otra pregunta es Quien no debe ser Bautizado Número uno Las personas Que rechazan a Cristo Y no lo aceptan Fíjense que para mí Fue una ilusión Hecha realidad Bautizar en el Jordán Pero a la vez Fue una gran responsabilidad Y como combinamos Estas dos cosas Ilusión porque Estoy seguro Que cualquier pastor Quisiera bautizar En el río Jordán Donde se bautizó el Señor Pero por otro lado La gente que iba Yo no la conocía Algunos tal vez Estaban cristianos Otros no Entonces que hice Predicarles arrepentimiento Y les di hasta Por debajo de la lengua Solamente un Señor Vi que se agachó Ya tenía su bata Y todo Se agachó Y se apartó Y allá en la orillita Lo vi que estaba Como chapoteando Dije gracias Señor Solamente voy a bautizar Los que fueron tocados Por ti en esta oportunidad Y luego el hermano Que de Ciudad de México Que organizó el viaje Para hacerlo más atractivo Ahí en el turpuso Y llevaremos un pastor Que bautizará Y le digo yo Oiga y quien es ese pastor Que bautizará Es usted me dice Si Ahora es mi ilusión Pero como la libraba Pues Pues predicando arrepentimiento Y que hicieran la oración Del pecador Que se entregaran al Señor Entonces Siento que ahí Pues de alguna manera La estoy librando Muy bien Entonces Pero si no aceptas Al Señor No te arrepientes Si lo haces Por puro trámite Si lo haces Pensando que ya Bautizado Ya te van a salir Alas No es cierto Ni con Red Bull Te salen alas Menos con el bautismo Me están oyendo Ciervos Quien más No debe ser bautizado Los niños Los bebés Los pequeños No deben ser bautizados Porque no tienen La capacidad De tomar en serio La confesión de fe Al recibir a Cristo Muchas veces Fíjese que Aquí entre paréntesis Le voy a decir algo Escuchaba o escucho gente En las redes Que dicen Ah mira que bonito Un niño de cinco años Alabando a Dios Bien bonito De ocho años Que lindo Y como predica Tiene nueve años Sabe A mi no me No me emociona No me pone feliz eso Muéstrenme esos chavos Cuando tengan veinte años Y entonces hablamos No se si me esta entendiendo O sea un niñito Lo hace por repetición En la iglesia donde yo me convertí Se movía mucho el poder Del Espíritu Santo Y las hermanas Como que Dios las tocaba Y como que medio danzaban Y habían una o dos Danzando Y otras ocho Hacían círculos Y agarraban de la mano Las hermanas Bueno resulta que Las niñitas pequeñitas De cuatro, cinco, seis años Hacían lo mismo Y cerraban sus ojitos Y como que también Les agarraba la chiripiolca Entonces Este, si le digo Pero quiero ver Estas niñas En la adolescencia Siendo ministradas Por Dios Quiero ver Esos chavitos Ay mijito Vienen como habla de Dios Tiene ocho años Si lo quiero ver Diciendo En la prepa Soy un hijo de Dios Y predico la palabra Y con una playera Que diga que soy cristiano Y que Pero no Y hasta falda llevan Tatuados Ya no Será Es que ya no sé Es que Para ellos Participaban en la iglesia Y hacían las cosas Por repetición Por imitación Si me explico Los niños son de Cristo Tienen una gracia especial De parte de Dios Pero llegará el tiempo Que esa gracia Ya no la tendrán Y entonces Ya tendrán que hacerlo Por convicción Y es ahí Donde ese niño Que ya ahora Es un adolescente Tendrá que decir Yo quiero bautizarme De lo contrario No hay en la Biblia Pruebas bíblicas De que se hayan Bautizado niños Algunos dicen Es que como el bautismo Es tipo de la circuncisión Señal del pacto Si lo dice la Biblia Es un tipo de circuncisión Y los niños Eran circuncidados Al octavo día Y los prosélitos Ya les hablé De los prosélitos Que de los gentiles Se convertían Al judaísmo También les pasaban La navaja En el prepucio Pero eso no significa Que por mi fe Mi hijo Va a ser salvo Tengo tres hijos Yo les digo Hijito Si no se ponen Las pilas También se van Al infierno Ustedes deben De tener Su convicción Y gracias a Dios La tienen Verdad Y gracias Saben orar Y sirven al Señor Pero Ya están Grandecitos Por eso Los niños Y mucho menos Los bebés Deben de ser Bautizados La condición Es marco 16 16 Número uno El que creyere Entonces será bautizado Mateo 28 19 La gran comisión Predíquenles Hagan los discípulos O alumnos Y entonces Bautízalos Para que no luego Vengas Ay me quiero volver A bautizar Porque la otra vez Me bauticé Pero como que no Me disipularon Y no entendieron Nada O se bautizaron Porque les gustaba Una chica Y la chica Le dijo O te bautizas O no O no me caso Y se bautizaron Para casarse Y por eso En las iglesias Hay un montón De remojados Que no son cristianos Por eso Nosotros Debemos de tener Mucho cuidado Aquí bautizamos Cada año Porque digo Señor líbrame Y si aún así Hay alguno Que nada más Se va a remojar Señor Ten misericordia De mí Por eso El apóstol Pablo Dice Gracias a Dios Yo no bauticé A nadie Luego dice Ah si Parece que a perengano Ay a fulano Por último Había bautizado Como a 5 o 10 Pero más evitaba El apóstol Pablo Bautizar Y él decía Porque el Señor No me mandó A bautizar Sino a predicar Pero nosotros Como pastores Pues tenemos Que bautizar Muy bien Vamos entendiendo La lección Entonces Bíblicamente El bautismo Infantil No procede Ahora Se ha tomado Como referencia Los 12 años Que porque Tienen la capacidad Para entender Basado En que el Señor Jesús Cuando José y María Sus tutores Lo perdieron Lo vinieron a buscar Y se acuerdan Donde estaba El Señor A los 12 años De edad Se acuerdan Donde estaba El Señor Donde estaba En el table Viendo las chicas Allá en la carrera De camellos Tampoco En esos jueguitos Tontos Que hay ahorita Ahí en las redes No tampoco De 12 años Jesús Estaba en el templo Maravillando A los maestros De la ley Decían Wow Que sabiduría De esta criatura Ellos no sabían Que era el mismo Dios todopoderoso Hecho carne Que les había dado La ley 1500 años atrás Ahora estaba Ahí en forma De adolescente El mismo Señor Respetó Los estándares De bebé No hizo Ningún milagro Los milagros Empezaron Cuando él Empezó Su ministerio Público Pero Muchos Toman de ahí Dicen De 12 años Para arriba No deberían Les surge Bautizarse Es importante Que tengan fe Y bueno Usted también Tiene que Comprender Que A su hijo Tiene que instarlo No obligarlo Pero instarlo Ahí estar Pertinentemente Diciéndole Sabes que Acepta al Señor Hijo Ponte a cuentas Hay muchos hijos Que no quieren Nada con Dios Si nos toca Irnos por el valle De sombra de muerte Que estemos a cuentas Con Dios hermanos Repito La Biblia Nos enseña Que está establecido Para los hombres Que mueran una vez Y después de esto El juicio No sabemos A veces un joven Dice Miren ese viejito Que ya se va a morir Y a veces Muere primero Ese joven Nosotros tenemos Una conocida De allá De Motocintla Y Me estaba platicando Que durante el tiempo De la pandemia Un muchacho Jovencito De 25 años Llegó a visitar A la abuelita De ella Y le dijo Uy tía Estás bien viejita Y con esto De la pandemia En tres meses Se muere usted Hermanos A los tres meses Se murió ese muchacho Y estaba joven Por cierto Quiero pedirles Que ayuden A orar Por el pastor Levi Hace rato En la madrugada Recibió una mala noticia Un su sobrino Tuvo un accidente Por lo que dicen Es como estallamiento De vísceras Hace unos 40 minutos Ya tuvieron que llevarlo A Ciudad de México Está entre la vida Y la muerte Hermanos Aquí si clamamos Dios tiene misericordia A estas personas Y el joven Si al caso Tendrá 23 años Vieron cuantos chicos Cuantos están ayunando hoy Ah les veo cara Como que ya Al taco de Al pastor Pasó Por su nariz Pero no lo comieron A ver levanten la mano chicos Mire es un pequeño remanente La mayoría En la feria Siguen dando el grito De bolos todavía El grito fue el 15 Pero siguen gritando todavía Es un pequeño remanente La vida No la tienes Comprada Hay un chico ahí De 23 años Entre la vida Y la muerte Que debemos de hacer Otra vez el salmo 50 Dice el Señor El que enderece Sus pasos Le mostraré La salvación No solamente Los muchachos Se portan mal También las muchachas Así como hay Novier Novieras Hay novieros Hay mujeriegos Hay hombreriegas Pero bueno Vamos a hablar de eso Otro día Porque ahorita lo veo Como que Como que no conviene Otra pregunta Cuando debemos Ser bautizados La Biblia dice Que inmediatamente Después de creer Le agregamos Que algunos Se bautizaron Al instante Como el eunuco Pero él ya conocía La ley de Dios Entonces viene Felipe Nada más le presenta A Cristo Y él se bautiza Pastor y yo Que ya soy bautizado Pero derrape Y me fui al mundo Pues arrepiéntete No te voy a volver A bautizar Arrepiéntete Y reconoce tu bautismo Y el pacto Que un día Hiciste con Dios Después de eso Te pusiste bien bruto De marihuana Y cocaína Y no sé cuánta basura Arrepiéntete Y reconoce Tu bautismo Respuesta Otra respuesta es Cuando nos arrepentimos Y nos entregamos A Cristo Hechos 2 41 Lo chequemos Porfa Ok Hechos 2 40 Ok Así que Los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como tres mil Personas Por la referencia Es en la prédica Del apóstol Pedro Verdad Ahora usted puede decir Mire inmediatamente Otra vez Eran judíos Porque el apóstol Pedro Fue enviado a los judíos Mientras que el apóstol Pablo Fue enviado a los gentiles Entonces los judíos Ya ellos Desde pequeños Conocen La ley de Dios Lo único que hacía El apóstol Pedro Bueno Dice ¿Saben qué? Desde Génesis Hasta Malaquías Habla de Cristo Y se los presentaba Ellos le recibían Lo reconocían Como el Mesías E inmediatamente Eran bautizados Pero nosotros No somos judíos Somos del pueblo gentil Si Allá por lo menos Conocían de Dios Adonai el Señor Guardaban La ley de Dios Si me explico Le presentan El cumplimiento Que es Cristo Y lo recibían Nosotros somos gentiles Pura cosa Tradición Agarramos Pepenamos De todas partes Imagínense Todo lo que veníamos Cargando Ah entonces A nosotros Hay que disipularnos Instruirnos Enseñarnos Que es la ley Enseñarnos Ahora que es la gracia Y cuando tú La comprendes Entonces dices Señor Que impide Que yo sea bautizado ¿Se da cuenta? Conclusión Tres aspectos Importantes De este acto Número uno Del bautismo Despedida De nuestra Vida antigua Referente Al pecado Primera de Pedro 3.21 Ahora yo entiendo Que muchos No se bautizan Porque dicen Ah no estoy seguro No estoy seguro Es que todavía No quiero dejar El mundo Bueno por lo menos Es sincero Y si se pierde Pues ya es muy Su problema ¿Verdad? Mire lo que dice acá El bautismo Que corresponde Ahora esto No salva No quitando Las inmundicias De la carne Sino como La aspiración De una buena Conciencia Hacia Dios Por la resurrección De Jesucristo Pastor usted dijo Que el bautismo Lo repito El bautismo En si no salva Pero aquí es para Los que somos cristianos Tomamos la posición De salvación Mediante el bautismo Pero entre paréntesis Dice el apóstol No te quita Las inmundicias De la carne ¿Qué quiere decir? Que aunque te bautices Y que ya sea salvo Saliendo del agua Todavía no tiene Salitas y aureola Nuestra carne Todavía es corrupta Hay tres enemigos Del cristiano El diablo El mundo Y uno mismo La carnota Decía un viejito Ah carne miserable Le decía yo ¿Por qué? Ya quiero entregar Mi ayuno No es retenecerable Le digo nos faltan Dos días todavía Entonces Estos muchachos Con un día Ya se están desmayando No he dicho nada Ok Número dos Otro aspecto importante Del bautismo Bienvenida A una nueva vida En Cristo Segunda los corintios 5.17 Ya se lo saben De memoria ¿Verdad? Lo pueden decir Conmigo en voz alta Para que lo oiga Que se quiere dormir Al lado de usted Dice De modo Que si alguno Está en Cristo ¿Qué? Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas Nuevas Tienes que esforzarte Mire yo le voy a decir Una cosa Hay cosas Que Dios No te va a cambiar ¿Me escuchó? Ay cuando Diosito Me cambie No Hay cosas Que tú Tienes que aplicarte Para que haya resultados Por ejemplo Por ejemplo El enojo ¿Sabes qué dice El apóstol Pablo Del enojo? Yo escuché Un predicador Que decía Que enojarse Solo enojarse Ya es pecado Dije no Tampoco El enojo Tiene una frontera Dice el apóstol Pablo Enójense Hay una frontera Pero no pequen Ni tarde Todo el día El enojo Pero si yo paso Esa frontera Me enojo Maldigo Agredo Físicamente Alguien Ahí se convierte El enojo En pecado ¿Me escuchó? Y versículos Más adelante El mismo apóstol Dice Por tanto Escuche Quítense De ustedes El enojo La maledicencia Los chistes Colorados Las tronerías Los albures Quítese De vosotros Donde se pide Dios Quítame Lo malcriado No Tú tienes que Mire No sé Si solamente A mí me pasa Pero Yo siempre Medito En lo que hablo En las palabras Que digo Porque dice La palabra De Dios Que Como Manzana De plata Con adorno De oro Es la palabra Dicha Como conviene Si me gusta Estudiar Que es lo que voy A decir Porque en la forma Del pedir Está el dar Si una persona Se altera Dice la Biblia La respuesta Blanda Quita la ira Deja de decir Palabras Saca algunas Palabras De De tu repertorio Por ejemplo Por ejemplo Cuando usted Dice Valió La pena ¿Cuál pena? Usted está Declarando Que es pura Pena Lo ve Usted Pena Parece alma En pena Todo el tiempo Con pena Todo el tiempo No mejor Diga Valió El esfuerzo No se oye Más bonito Y hay muchas Palabras Que tenemos Nosotros Que cambiar Y aprender A bendecir Y no maldecir Cuando usted Le dice a su hijo Ah este chamaco Inútil Lo está maldiciendo Y que no se bautizó Hay pastores Que la lengua Mire si usted Siente que su lengua No se ha convertido Tráigame su lengua Vamos a hacer Taco de lengua No Le voy a meter En ácido muriático Lo voy a bautizar Nada más la lengua Va a ser la primera iglesia En toda la historia Bautizadora de lenguas Ácido muriático Y de nada servirá Porque la solución Es por fuera Y la lengua Habla de lo que hay En el corazón Porque de la abundancia Del corazón Habla La boca Uno que te dice Hermano que le vaya bien No peque Ah y si peca Ahí me invita Uy De la abundancia Del corazón Hermano el 15 Donde Donde vamos a chupar Es broma No este quiere Emborracharse Es tan fácil Hermanos Entender la Biblia Más que En vez de dar Un buen grito Les pisaron El Juanete El Cayo Más quieren ir a tomar Yo creo Actitudes Palabras Palabras Todos los días Estamos luchando Con alguien Y somos nosotros mismos Dice Carlos Spurgeon En un pensamiento Dice Carlos Spurgeon Según yo crucifiqué Mi viejo hombre Y mis pecados Se fueron Al profundo De la mar Pero resulta Que este viejo Hombre bandido Sabía nadar Dice Y como que a veces Sale el viejo Hombre Y nos enojamos Y decimos Tantas cosas Y todavía Son celosos Y todavía Dicen Troanerías Y todavía Mienten Y todavía Dicen tan fácil Una mentira Una persona Que miente Ya es muy difícil Creerle Porque Todo es mentira Es más Cuando dice La verdad Ya ni se le cree Le pasa Como allá Por la frailesca En un pueblo Había uno Que le decían El Juan mentiras Era buenísimo Para la mentira Y ahí va De un incauto Ahí va Ahí a la orilla Del pueblo Y Se encuentra Bajando de un cerro Juan mentiras Dice Juan mentiras Juan mentiras Dime una mentira Hombre No molestes Por favor Juan mentiras Dime una mentira Porque algunos Como les gusta Que le mientan Hasta pagan Para que les echen mentira Y dicen No dice Juan mentiras Como crees Que te voy a decir Una mentira Precisamente ahora Que tu mamá Acaba de morir Mi mamá murió Si Afuera de tu casa Un montón de gente Ahí ahorita Dice Y a que le salió Corriendo Ni con moto Lo alcanzaban Y cuando entró A su casa Su mamá Cocinando Haciendo ahí Frijoles Refritos Mamacita No estás muerta No Quien te dijo El Juan Mentiras Pero eso Déjenlo para Juan mentiras Usted Usted Y yo Somos cristianos Usted Pastor Pero es que Es difícil No mentir Le voy a dar Un consejo No necesariamente Tiene que mentir Si le para Tránsito Le dice ¿De dónde venías? No tiene por qué decir Fui a la casa De mi suegra Y se me hizo tarde Y luego agarré Por la avenida Insurgentes No, no, no Simplemente disculpe Señor Pero no tengo por qué Dar la explicación De dónde vengo Verdad que se puede Evitar la mentira Puede omitir Decir alguna cosa Y eso no es mentira ¿Verdad que sí? Señora ¿Cuántos años tiene? Eso es la muerte Para una mujer Que le pregunte Hasta tartamuda Se pone Hay una Platicamos con mi esposa De una amiga Que tenemos en común Dice que tiene 48 Dije yo Pero en dólares Si se ve que ya De 62 No baja Esa es una mentira ¿Qué te cuesta decir? Pues tengo 58 O simplemente decir ¿Sabes qué? No me gusta Que me pregunten Cosas personales Hablemos de otra cosa Y no mientes ¿Cuántos tienes? Ti 5 ¿Cuántos? Ti 5 ¿Cómo me dijo? Hay Hay muchas formas Como evitar La mentira Simple y sencillamente Si es una Pregunta Incómoda Diga Perdón No me gusta Hablar de ese tema ¿Cuántos kilos pesas? No me gusta Hablar de ese tema Y no le Tampoco sea imprudente Le pregunta a un gordo ¿Cuántos kilos pesa? Pues ya lo está ofendiendo Le pregunta a un chaparrito ¿Y vos cuánto mides? Ya lo está ofendiendo También no sean imprudentes Por favor Porque las cosas Viejas pasaron Si usted era La chismosa Del barrio La imprudente Del barrio Ya Las cosas Viejas pasaron Y número Tres Conversión Pública A un Disípulo De Cristo Les decía Creo que el domingo Pasado Que el bautismo Es como un Un casamiento Si la muchacha Ya resulta En otro domicilio Y duerme Con el dueño De ese domicilio Dice ¿Y esta cuándo Se casó? Ah pero si la muchacha Sale de su casa Vestida de blanco La gente dice Ah esta ya se casó El bautismo Es lo mismo No puede ser oculto Tiene que ser Público Un testimonio público Todo el mundo Se dio cuenta Que la persona Ya se bautizó Porque eso Como que Conlleva Un compromiso En alguna ocasión Darío Salas Comentaba Que el Vio el bautismo De Mike Tyson El famoso Boxeador De peso Completo Y después Del bautismo Lo acusaron De violar Una muchacha Y andaba De marihuanote Hace tres años Aplaudí La actitud De un pastor De Estados Unidos Que se negó A bautizar A Justin Bieber Amén Que bueno Que hay pastores Así todavía Ni por todo el dinero Sabes que No procede Alguno Puede decir A ver Justin Bieber Te cobro una La nota Y te bautismo Pero de nada Sirve Si me explico Es como Bendecir el matrimonio Homosexual Hay gente que se va A prestar Para eso Pero ante los ojos De Dios Es abominación Y que dije yo Que bueno Que este pastor Le dijo a Justin Bieber Que no Porque hay principios En la palabra Y requisitos Que si no se cumplen O es al estilo De Dios O simplemente No se hace Sea quien sea En el nombre Del Señor Póngase de pie Por favor En esta En esta En esta noche Es muy importante Que usted entienda Esto Mire en una ocasión Vino una señora Y le dijo a Jesús Porque dos de sus hijos Eran apóstoles Y le dijo Señor Te pido un favor Que en tu reino Y en tu gloria Uno de mis hijos Este a tu derecha Y el otro a tu izquierda Y el Señor dijo No saben lo que piden Pero ahí va la mamá A hablar por ellos Y los confronta Y les dice Pueden ser bautizados Con el bautismo Que yo voy a ser bautizado Amén Dicen aquellos Y pueden beber La copa Que yo voy a beber Amén Uno de ellos era Jacobo Uno hermano del Señor El otro Jacobo Y el Señor contesta Que sabiduría Le dice Ciertamente Van a ser bautizados Con el bautismo Que yo voy a ser bautizado Y van a tomar La copa Que yo voy a tomar Pero el darles Mi derecha A mi izquierda No está en mí Sino solamente La voluntad De mi padre ¿Sabe qué pasó? A Jacobo ¿Sabe de qué hablaba El Señor Cuando dijo Van a beber La misma copa Que yo hablaba De su muerte Ya usted ve En el libro De los hechos El primero Que en los hechos Le dieron crán Fue a Jacobo Dice que Herodes Lo pasó a filo De espada Ahí seguís pidiendo Copitas Ahí sigues diciendo Señor Hasta la muerte Contigo Porque puede hacer Que el Señor Te tome la palabra Y no te digo Para que tengas miedo Porque puede hacer Que digas Yo por eso No me comprometo De todas maneras Si te llega la muerte Que esperanza tienes Es mejor decirle Señor Ten misericordia De mí De todas maneras De todas maneras Gracias.